Digo que ya te olvidé, pero luego recuerdo que esta canción es para ti La música romántica para ustedes, señoras y señores Los éxitos del sonido en la sombra, vuelve mi amor Te extraño, vuelve, vuelve, vuelve Digo que ya te olvidé, pero luego recuerdo que esta canción es para ti La sombra La sombra Arriba de los barrios se ve, la firma del diablo La sombra Y sus chalanas Vuelve Tu recuerdo no me deja estar La sombra El alcohol es testigo de lo que siento Para el ser del TV Que entre más en puta Más hueco se le pone el pelo Quiero que siempre me deja ahora sin tu Salgo con alguien por olvidarme Sí, pero no Para el pajito No me deja estar La sombra El alcohol es testigo de lo que siento La sombra Y tu recuerdo no me deja estar En el ser del aquí los barrios se le dan En el ser del aquí los barrios se le dan Chamacos La tos La tos La tos La tos La tos Oja La sombra No te puedes concentrar ni en la chamba, rero Él sabe a quién se parece Falsambroso, chiquitín Peticiana, natural La sombra Yo nomás sé querer Vuelve Ya presente La sombra Ojalá y me entendiera El famoso cosmos Sí, pero no sé ni de acuerdo Sí, a ver, a ver si yo Más promete con Más promete con La sombra Para que sus truces Puedo olvidar Producciones Yo quiero yo Las arisas Cuatro princesas Siendo el dolor Que te quita Producciones El Chijote Voy contigo a La Sombra La Sombra Así son los éxitos De La Sombra, papi La Sombra Para el que le tiembla la mano Para el Chucho Para el Chucho San Margarra Greña San Riquero La Sombra Para el Chucho Para el Chucho Su pequeña Para el Chucho La Sombra La Sombra La Sombra No me deja en paz Esta cañón que no te puedo olvidar Llegó la hermosísima Ojalá entiéndase Lo que causaste Para el Capuchino Contigo David Lara